Pero mirá como César Bulles, Santa, brutal señores, tapó el remate de gol Santana y después peleó Telechea. Y la tiene Peñarol, era linda para la posibilidad del tercero, sin embargo, defendió notable el Depor. Torres, Teranz, adentro, mal, y ahora mirá, y ahora mirá, Grito. Gol de Peñarol, otra vez, con una exquisités, señoras, señores, Matías, Gritos. Nuevamente el de San Carlos dice presente, le queda allí en la medialuna, prácticamente la toca, la caricia. Lo ve adelantado a Lerda y con una vaselina anota el tercero, Peñarol, tres, Deportivo, mal donado, cero, Grito. Aceleró en la mitad de la cancha Peñarol, que encuentra espacio porque tiene un nombre de más. La pelota rebota y en el rebote, Grito, de primera, noción de arco, referencia, toque por arriba. Un arquero que veía cómo salía después del rebote su equipo, retrocede pero no puede. Y encuentra en el toque certero, en la colocación de primera, en la zurda con efecto justo, el tercer gol de Peñarol que le da un portazo al partido.